Juan, ¿se te queda mejor así la cámara? Parece que estás mirando la pantalla y desde ahí dice Tatial, gracias Tatial, sí me han dicho varias veces, así que agradezco siempre el feedback, las sugerencias para mejorar, por pequeño que sea el detalle, está un poquito más cómodo para el espectador, siempre está bueno. ¿Santino contra el italiano? Sí, claro que sí, Escandinavia, el home map de Jordi, a ver si Jordi puede, Jordi no viene para nada bien en este, bueno no viene para nada mal mejor dicho, 3-2, 3-0-7-2, James, no debe perder su tercero, bueno 7-3, o sea viene bien, teniendo en cuenta que los otros vienen mal pero, podría haber sido mejor, no podría, bueno no sé si podría haber sido mal, la verdad que vienen los dos re bien, pero es que era viene mucho mejor y parece que Jordan viene mal, ese es el tema. Hola Juancetito, saludos desde la comodidad de mi casa, dice Jorge, gracias Jorjito, mira juega italiano, están muy cerca el uno del otro, eso me gusta, es Candinavia en el que seguramente se van a tratar de jugar primero el agua, a ver cómo están los oros, porque este oro está atonadísimo por parte de él, este está medio adelante por parte de Jordan, pero por lo menos está cubierto por un bosque, lo que pasa es que tiene todos los oros un tanto expuestos, por este lado era el Jordi, y era, bien los dos, están medio feos los mapas, bueno así como pasa principalmente por tierra, el partido no creo que haya, ya me ha sido inconveniente al principio. ¿Querá juega Nikito? dice Martín, a las 5 más o menos, viendo hacia adentro del stream, dice Manu, claro, los consultiles de los de la comodidad de mi casa, lo buscaré, Gerardo comió pancito ayer porque el caster no le hizo a la miniatura, dice Jorginho, tenía que hacer el Gerardo tomando mate, ¿verdad Jorginho? No, pero me olvido, si solo tuviera 8 manos podría ser todo lo que tengo que hacer, ayer ni dormir pude, imagínate, casté 8 horas pasado de largo prácticamente, se te comodo para ver cuando rankean con los pibes, dice Tecla, cuando jugamos con el Team Flauta, asomate al Discord y estate atento a las alas de voz, cuando vea gente ahí, metete, capaz que esta noche jugamos algo, entonces justifica meter molinos cerca de los ciervos, cuando son un montón como ahora, vale la pena, lo que pasa es que te conviene, como están cerca del centro urbano, tal vez lurearlos un poco y ponerte a gastar la madera del molino en muelles. Bueno, yo puedo ser el Gerardo tomando mate, dice de bichito, ah, también esa es buena, pero tranqui, igual no hay tampoco una urgencia de Gerardo tomando mate, no me habías dicho, dice, no, Jorginho me dijo la sugerencia, yo le dije, bueno, dale, después lo hago, y ese después, como siempre que te digo después, se hace un par de días, ¿no? Y después de 15 minutos son una semana por lo menos. Qué grande, David. Tenemos todo el Gerardo tomando mate, Martín es el mod que pide, viste, se rascan las bolas, viene, pide, un maestro Martín, qué grande Martín. Lleva el Cerdo por este lado, Tuki y en Jordi, segundo cerdo o tercero, segundo, segundo, el tercero está por acá dejando huellas en la nieve. ¿Qué va a ponerse a sacar oro? ¿Era ya tan rápido? ¿Por qué? ¿Por qué tan rápido era? ¿Qué va a ser? ¿Cómo así? ¿Pero qué es esto? A ver, parada, no entiendo. 15 aldeanos, 16, telar, va a ser otra vez un up súper rápido, era, ven que ahora no es mongol, pero. Acá hay 330 espectadores, 120 likes, pónganse las pilas, dice, solo de un papanatas, ¿qué haces, amigo? ¿Quieren dejar el like? No me enojo. Tenemos un feudalito para Hera, que ya va sacando oro con un solo aldeano, qué builor de raro. Va a venir a infiltrar por acá, le va a querer pelear el agua, va a poder crear un bruloteante, así que le va a doler en el agua. Qué timing justo va a llegar con la aldeana por acá cuando llega con el scout, para que no quede sola la aldeana, para que no quede desprotegida. Eso es calidad de juego, en todo sentido calidad de juego. No se espera menos entre los dos punteros del grupo C, amigos. Mira, viene primero, habiendo perdido solo un game, solo contra Ganshi. Jordan viene segundo, no perdió ni una serie todavía, sí, perdió dos games. Pero no es muy grave. Está haciendo la misma que hizo contra Capocci, dice Fede, sí. Gana forward. Gando ya por ahí, upea rápido. Aprovechando que el italiano tiene 15% de descuento al avanzar de edad. Con lo cual termina opiando con 425 de comida nada más, me parece, puede ser. 500, sí, el 15% es 575, si no me equivoco. Y 425 de comida, es muy barato la paladar feudal de parte del italiano. Montón. Lo invitan a tomar la riccia Jordan, dice Tomás, a tomar la choco. Frank y Juan se temerando ahí, yo te doy el mejor, gracias solo por venir por acá. Dice Mario, minuto 5, 55, a feudal, qué animal dicen eso. Sí, tiene unos apps en este mapa. Era muy sólido, pasa que hay 3 chanchos y los caza rápido. ¡Epa! Dale, no, 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 no. Está re loco el maestro, mirá lo que le acaba de hacer. Le mató una oveja, le quiere matar más hoy, qué tryhard, qué bien que está jugando era. Está re loco, sabe que su rival tiene menos vida en el scout, así que toma riesgos. Tal vez innecesarios, tal vez no. Pero qué tipo difícil, ahí segundo aldeano sacando oro, podría estar mejor mi criado picándole esta pepa. Pero no pasa nada, no es grave, ya sale el primer urlote. Cuando Jordan recién ahora llega feudal, igual ojo, porque Jordan es bizantino. Y en el mano a mano el urlote bizantino siempre te gana. Y va a tener doble muelle, o sea, le va a poder producir más. Y ahora tiene la ventaja numérica, era por haber upeado antes. Jordan tiene segundo dock, ahora ve el segundo dock, veremos si mete segundo dock o no. Para por este lado, tiene que venir con el scout, le va a matar la pesca, le va a matar la pesca, le va a matar la pesca. Sale el brulote, sale el brulote, no llega a salir el brulote todavía. No sé si era quiere meter segundo dock o no. Yo creo que debería querer meter segundo dock, pero no puede todavía. Saca otro brulote, el tema se va a tener enfrentado contra los brulotes del rival. ¿Perdió el scout era? No, ¿qué hizo? ¿Dónde está? Anda por acá viendo que no esté el otro infiltrándose. Mirá si te matan una oveja así, se teclaó, se ve que tilteada que te agarra. Salud hermano, ¿qué comerás el día de hoy? Dice Saitama. Ya comí amigo, reciclé un lomito anoche, llegó la aldeana de viaje y pedimos un lomito. Y como sobró, porque yo había comido salchicha un poco antes, o sea almorcé a las 5 de la tarde y me fui a dormir. Después cuando vine dijo, pidamos unos lomitos. Yo dije dale, pero todavía estaba lleno con las salchichas, viste que ayer no almorcé. Entonces, uy, qué buen demo, pumba, mirá cómo come Van Jordan, eso no tenía que pasar y pasó. Se va a tratar de infiltrar por este lado con un aldeano, era con el scout, puede llegar a estar muy atento o no. Puede tener la suerte de verlo o no, no sé. Entonces comí un lomito reciclado ya al mediodía amigo. Un pedacito, no me mostran que no tenía mucho hambre tampoco. Estoy comiendo poco últimamente, o sea, poco pero muchas veces, todo el día. Ah, no le salió, me iba a tirar la wall. Ahora era, me parece que debe estar sospechando que viene el aldeano por acá, pero va a explorar por cualquier lado. Vení para abajo, vení para abajo maestro. Llega a divisar y se va a comer un garrón de la gran flauta. Pero bueno, bien Jordan, eh, bien Jordan, le sale bien a Jordan, tiene la suerte de que no lo vean. Comiendo los ciervos por este lado. Y me hace que era eventualmente va a terminar perdiendo el agua, eh. Otro grulo, otro grulo, otro grulo. Tiene el grulo. Y la sabe que el scout del otro está lejos, así que podría... Pelea, 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 pelea. Uh, no, Jordan, te regalaste. Los dos, los dos se regalaron, los dos sin scout. Así que las aldeanos pueden reparar relativamente de manera tranquila. No vio este dog, le va a doler esto a Hera, eh. Esto le va a doler a Hera, fíjate que estuvo explorando, intentando verlo, intentando verlo. Y no lo vio y dijo, no, va a venir a pelear fuerte por este lado. Y por este lado le está ganando. Hera va a perder el agua. Es que lo normal es que pase eso contra el bizantino. Por eso era estar tratando de aprovechar y upear rápido. El tema es que ahora justo, justo le van a salir a matar la pesca y no va a poder upear tan rápido como lo desea. El comprolote reaccionó muy rápido. Era va a meter otro mollo por este lado. Tiene que jodear la posición. No, encima el barquito lo toquea, lo toquea, lo toquea. Tiene que reparar, 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 reparar. Bueno, va a comprar tiempo. Esto va a ser un martiri, martini, o ojalá martini. Va a ser un martirio. Pero, poco pero muy seguido. Buenos días, dice Gothic. Sí. ¿Cómo es la onda de los italianos con las ovejas? ¿Las pueden robar como los celtas? Dicen, no, 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 no tiene ni una ventaja en oveja, no. El celta, el celta lo que tiene es que mientras la oveja esté en tu línea de visión, no cambia de bando. O sea, si vos vas y tocaste una oveja del enemigo y siendo celta, no se la va a volver a llevar nunca más. Ayer jugué contra un team flauta. ¿Cómo puedo entrar el clan? Dice Fabián. Unite nomás al Discord. Unite al Discord, que es para todo el mundo. Y si querés, te sumás ahí directamente desde The Lich. No sé bien cómo se hace para unirse al clan de The Lich, pero podés hacerlo sin pedir permiso ni nada. Te podés colar, digamos. Creo. Creo que es público. Hace freaky time. Dale el clima por donde estás, dice Güero. Hace un solcito bastante pintoresco. Bastante calor, eso sí. Pero se deja... Se deja vivir, digamos. Uy, se pasó de rosca por acá. Perdió un barquito. Le sirve esto a Jordan, que viene 3 a 1 en ECO-KD. Pero era ya se va a la de los castillos. Vendió toda la piedra, por supuesto. Estuvo acá haciendo un sacrificio porque le mataron a Pesca. Pero ya se va a la de los castillos. Y si vos te pones a ver, Jordan, no tiene nada de comida. Absolutamente nada de comida. Solo 5 aldeanos en comida. Ella tiene 10. Supongo que ya habrá puesto unas granjas. Era así, claro que sí. Tosquea, toquea, toquea, toquea. Qué tryhard, qué tryhard que es este maestro. Bueno, le da la sobra en las manos para me criar. Uno me crea un poco y ya está tryhardeando, viste. Estos me crean porque no les queda otra. Tienen que jugar al máximo nivel. Carrería forward, ya perdió el muelle. La aldeanita que estaba por acá, no sé dónde está. Creo que ya varió. Jordan gualea por este lado para usar este bosque enorme de igual. Y ya gualea por acá y va gualeando por allá y se va a cerrar todo. Si bien no voy a pillar tan rápido, va a comprar mucho tiempo. Yo creo que acá, y por la cantidad aldeanos que tiene el loro era, va a ser una smush. Tiene que meter taller, monasterio, adelante. Me parece que es lo que va a ser. Tiene toda la pinta que va a ser taller, monasterio, adelante. Igual también tiene suficiente comida como para pensar en un establo. Podría ser un huangpush con la eco como tiene. Una especie de huangpush. ¿Sabés lo sólido que sería eso? Me gustaría verlo, la verdad. Me encantaría ver. Ese huangpush, mercado por este lado para Jordan, que tal vez también venda la piedra. En cuanto vea que el mercado ha sido utilizado por parte del rival, se va para adelante cuando sale. No es en efecto. Se viene huangpush, taller, monasterio. Establo, porque no, no tiene cuartel, así que taller, monasterio, basta. No tiene herrería, no puede meter taller. Lo que he contado hace un ratito. Lo que he contado hace un ratito. Y doble monasterio, ya está. El hermano no puede hacer taller porque no tiene herrería. Eso que estaba contando hace un ratito. ¿Te acordás que te dije que sin herrería no puede meter taller? Bueno, le acabo de pasar. ¿Y cómo entras con el monje? Sí, le podés convertir al otro, lo que vos quieras. Pero, bueno, no me gusta. Creo que no era la idea de era, ¿eh? Honestamente, para mí era casi confundió. Oh, y encima Jordan sale fuerte. Tiene que meter taller de guerra. Tiene que meter taller de guerra. Mete taller de guerra. Pero a Bizantino lo va a hacer también. Dale, upea, maestro. Upea, upea. Ah, le falta el edificio. Le falta el edificio, maestro. Qué boludo. Qué boludo. Debe tener herrería en algún lado. Tiene la herrería forward, sí, sí. Tiene la herrería, claro. Si no, no hubiera podido upear. O sea, que intencionalmente mete doble monasterio contra el Bizantino. No sé, ¿eh? Intencionalmente doble monasterio. No, no fue un error. Fue intencional. ¿Y qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué razón, motivo, circunstancia mete doble monasterio? Sí, está bien. La clonqueada va contra todo, pero... ¿Contra el Bizantino va? No lo sé, Rick. Bueno, que hay tanto ballestero con 5, 6 de rango, 7 de rango. Vení con el monje, 9 de rango. Le raigueas. Mirá cómo le raideas. Encima, en lugar de matarlos al día, no te los quedás para vos. ¡Claro! El monje está roto. ¿Ustedes se dieron cuenta que la gente, los pros están dando cuenta que el... Encima va a abrir acá. Encima le va a abrir. Le va a abrir. Te da cuenta. Mirá, 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 mirá. Ah, el monje y la nueva unidad rota. Recién se están dando cuenta. 20 años de evolución del juego para darse cuenta que el monje es la unidad más rota del juego. No, tremendo. Ahí mete el taller. Ay, no le sale. Se va la bosta. Eras una bestia. Le pone la casita. La casa, pelotudo, que te valía, le convierte de vuelta otra oleada de monje. No, hijo, no. No, no, claro. Ahora entiendo todo, amigo. Ahora entiendo por qué el taller no fue a trapa. ¿Qué va a estar acá tirando? Ah, se va la bosta. Cada día me gusta más este juego, eh. Tengo que confesar que este juego cada día que pasa me gusta más y más. Ah, no, 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 no. Cuatro aldeanos menos. Lo deja sin aldeanos. 52 aldeanos, 38. Está bumiando. Está bumiando con monje. Seis aldeanos convertidos. O sea, seis aldeanos menos para el otro. Seis aldeanos más para vos, maestro. Y ahora tiene que meter un escorpión o algo. Llegará el trocatillo perterado. Corre, hijo, corre. Bill Rush. Dele tía a la casa. Sale al rancho. Está esperando que se le recupere la fe. Podría curar a este monje con los otros tres monjes. Y no habría forma de matarlo. Uy, monje del otro lado. Mirá, lo cura, lo cura, lo cura, lo cura. A mi querer el curamiento. No, otro aldeano más. Está jejazo esto. Está jejazo esto. No, no. Se va la bosta. Se va la bosta. Se va a seguir convirtiendo los aldeanos. Aparte se va curando. Los aldeanos no pegan nada. Convierte, convierte, convierte. Los monjes están vivos. Cura, cura, cura. Otro aldeano más. ¿Qué es esto? Diez aldeanos convertidos. Diez aldeanos convertidos. Once, treinta y seis aldeanos. Seis aldeanos a sesenta y uno. Acá está la punta que sale por este lado. Los monjes que van peleando. Los monjes van curando. Sigue sacando monjes. No, la unidad más rota del juego, amigos. Anoten. No, se va la bosta. No podés trolearlo así de semejante manera. Y uno pensando que se estaba confundiendo con los monasterios. No. Le ponen centro urbano en la jeta con los aldeanos convertidos. No, amigo. Mirá el pasillo de la muerte. El pasillo de la fe. Hay cosas rancias puestas a esto. No, no. No, no. Este es el nuevo meta. El doble monasterio es el nuevo meta. Le ganó la primera con doble monasterio. Le está ganando la segunda con doble monasterio. Dale. Dale. En serio. Recién ahora se dan cuenta que es la unidad más rota del juego, el monje. Guarse, 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 guarse. Pincha, 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 pincha. Ah. Ligeraje, 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 ligeraje. Convierte en la ligera. Bueno. Ojo, hijo, eh. Creo que el chiste de los monjes ya terminó. Igual ya 67. Aliano 34 puede hacer lo que se le cante. Puede hacer lo que se le antoje. Que debería salir más o menos bien. Mariete por acá. Los monjes, los monjes, los aldeanos, los aldeanos. Un solo monje tiene fe por acá. Un solo monje tiene fe por acá. Centrolo, vano por este lado. Saldeno que sigue viniendo a querer cortar madera. Es decir, convertilo, convertilo, convertilo. Se lo convierte en DLT al aldeano directamente. Lo fuerzan a matarse solo. Ligeraje, 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 ligeraje. Tirar a wall por este lado. Tirar a wall, tirar a wall, tirar a wall. Se falta más wall, no. Y lo va a convertir la otra, lo va a convertir la otra. Le convierte la otra porque había cargado. Uy, sale mal por este lado. Sale mal, sale mal, sale mal. Quejaso. No, se fue a la bosta, amigo. Se fue a la bosta. Lo que acaba de pasar en este partido es algo que no había visto jamás. Vimos lo de Ganji contra Capocho, pero me parece que esto fue más grosero todavía. Dos aldeanos, cortó el palito, entró, le convirtió todo. Qué zarpado partido que acaba de jugar. Era 2 a 0. 13 partidas contra una tiene la fase de grupo. Se acaba de llevar ya 80 dólares. Y si falta un partido más, yo creo que la moral de Jordan después de este partido va a haber quedado completamente destrozada. Qué bárbaro. ¿Alguien sabe si era Dios de baja su punto de vista en la final contra Viper de ayer? Dice, no jugó la final, jugó la semifinal. Creo que había terminado el directo y cerró el stream, perdió y cerró el stream al demonio. Estaba medio tilteado porque parece que tenía problemas de internet. 17 conversiones, amigos. 17 conversiones. 4.000 puntos de recursos de ventaja. Le sacó el doble de aldeanos de ventaja. Pero porque, claro, le convirtió todo. Le convirtió absolutamente todo. El palito, eh. El palito. Quiero ver la parte del palito. Mirá, mirá, mirá. Ahí viene a los monjes. Tengo cuenta que este palito estaba que se cortaba. Le corta el palito. Entra. Dos monjes más. Golea. Tuque. Ah, este partido lo puedo poner en cámara rápida y te sirve lo mismo, eh. Pero lo mismo. Los monjes se van curando. Son indestructibles. Un buen grupo de monjes contra unidades de bajo ataque como los aldeanos son indestructibles. Ah, fue tremendo partido. Qué bárbaro. Qué manera de jugar a Leisha, amigos. El nuevo meta. Se viene el nuevo meta. Doble monasterio. Cada vez lo usan más, eh. Fíjate que nosotros venimos siguiendo siempre la escena competitiva de cerca. Y nos estamos dando cuenta hace rato ya. Que esto se está volviendo meta cada vez más seguido. El monjaje, el monjaje, cada vez más monjaje. Al final todos se mofaban de los clowns y todos se terminan jugando como los clowns, eh. Qué bárbaro. El monjaje, el monjaje, el monjaje, el monjaje.